¡Hola! ¿Qué tal amigos? Están en la Supermuñeca TV y hoy les voy a platicar acerca del Día de Muertos, que es una hermosa tradición muy mexicana, que aunque nos entristece y habla de la muerte, está llena de colores, bebidas y muchos sabores. Y en cada una de nuestras ofrendas hay recuerdos, nostalgia y alegría al saber que espiritualmente nuestros difuntos nos visitan. Y es que México es un país lleno de cultura y tradiciones y una de ellas es la muerte. Cada pueblo o región tiene sus propios usos y costumbres, pero si hay una tradición que encontramos en cada uno de ellos, sin lugar a dudas, es la celebración del Día de Muertos. Y estos son los elementos indispensables que debe de llevar una ofrenda. Fotos, que deben de ser de familiares o amigos que han muerto y recordamos de una manera especial. El agua, reflejo de pureza que ayuda a mitigar la sed del alma que viene de un largo camino y también fortalece su regreso. Copal e incienso, es la fragancia de reverencia que limpia y purifica el ambiente, además dicen que ahuyenta a los malos espíritus. Veladoras o sirios, su flama es luz, es fe y esperanza que guía en este y en el otro mundo. Sempasúchil, flor que por su olor y color dirige a las almas a su hogar. Alelí y nube, son las flores que con sus colores complementan por su pureza y ternura el alma de los niños. El arco se adorna con flor de sempasúchil y fruta y este representa la entrada hacia el inframundo. La comida es para que los espíritus se alimenten con los aromas de los platillos que en vida fueron sus preferidos. Las calaveritas de azúcar aluden a la muerte que siempre está presente. La sal es el elemento purificador que ayuda al cuerpo a no corromperse en su traslado. El papel picado es para darle colorido a nuestro altar y es el representante indispensable en las celebraciones mexicanas. El día 28 de octubre se prende la primera veladora y se coloca una flor blanca para recibir a las ánimas olas. El día 29 de octubre se prende otra veladora y se coloca un vaso con agua, dedicado a los difuntos olvidados y desamparados. El día 30 de octubre se prende una nueva veladora y se coloca otro vaso con agua, se pone un pan blanco para los difuntos que se fueron sin comer o los que tuvieron algún accidente. El día 31 de octubre se prende otra veladora, ponemos otro vaso con agua, otro pan blanco y colocamos una fruta. Esto es para los muertos de los muertos, o sea nuestros ancestros. El día 1 de noviembre es el día de todos los santos, fecha en la que al mediodía llegan los angelitos que son las almas de quienes fallecieron siendo niños. En este día se pone toda la comida en el altar de muertos. El día 2 de noviembre llegan quienes murieron siendo adultos a comer las ofrendas que su familia dejó en el altar. Se quema incienso de copal y se adorna un camino con pétalos de cempasúchil. En el día 3 de noviembre se prende la última veladora blanca y se quema copal. Se despide a las almas de nuestros muertos y les pedimos que vuelvan el siguiente año. En este día se realiza el levantamiento de la ofrenda. Y es así, de esta forma que vivos y muertos se reencuentran en una dimensión que les permite convivir y recordar aquellos momentos que a los dos los hicieron muy felices. Y recuerden amigos que no se muere quien se va, solo se muere quien olvida. Celebremos así el Día de Muertos. Y si te gustó el video, no te olvides darle like y suscribirte. Recuerda que estás en la Supermuñeca TV.